esta aca uuuh que chato mario uuuh uuuh bien pero igual arriba me llama la atención vuelve a regenerarse esta uuuh no creo ya me quedan dos minutos ya sabe donde ir va a continuar el siguiente partido de la guía pero antes porque esto esta como... ah ya me acordé ya me acordé ya me acordé ya me acordé hueon no me acordé de que la guía estaba a 1800 uuuh grados bajo grados bajo hueon y conchetumare pauso hueon hijo de perra soy un camión conchetumare uiii soy un camión ya mucho hueon ya ok necesito correr de nuevo como maraca pero antes de correr como la maraca que soy necesito oh que eso hueon un caballo de mar hueon que original hueon ya ok no hueon ya la nada misma ya ya mmmm ya ah yo quiero ese misil puta la pena no 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 oh que esto super salto oh que lindo hueon se escucha tan lindo super salto hueon es un super salto hueon ya y la vamos a dejar la guía hasta acá y espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos adios pauso y chao hola user del youtube sabe que no he podido ir a grabar hueon he estado haciendo como tres partes seguida aguante conchetumare uuuu estoy como chato de la guaita un poquito solo un poquito un chocomare un chocomare un chocomare un chocomare aaaah no chocomare un chocomare un chocomare un chocomare un chocomare un chocomare obviamente no puedo ir para allá porque él las caga él las zorra así que así que hay que ver que tengo el super salto hueon haz misiles muerse maldito maldito yo y esto no yo no no te caiga que esto hueon es como es como una una chocomare gigante no me deja pasar no No hay caso con la hispana en el hoyo, no, no hay caso con... Y ya tenemos problemas fogón, cachate ya, ya tenemos problemas fogón, como... Ah, pero espérense, puta... Obviamente, de verdad es que tengo un super saltito... Dígame, ¿dónde tengo que ir? Debo ir... Nah, weón, puta... Hijo de... Hijo de... Puta... Cachito madre, juego, juego culiao, weón. ¿Es juego culiao? Claro, andate a la chichavarría, así, como que no importa, weón. Jue de puta, weón. No, 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 no. ¿Qué es esto? Uh, interesante. Uh, chichavarría, ¿qué es esto? Uy, hola, chichavarría. Un caminito nuevo. No, no es tan nuevo en realidad este caminito. Ya necesito... Que era Brissor, así que... Que chula, de mono. No, no puedo jugar, ahí lo hay. Pues sí. Uy, uy, uy. Ok, corre, vamos. Corre, conchito madre. Uy, uy. Conchito madre, uuuh. Ya. Va a grabar porque no he grabado aquí. Por la chucha, weón. Eso es lo único que quiero es que cuando se cumpla aquí, si no te quiero grabar, weón. Porque ya me estoy cansando, weón. Por la chucha. Bueno, tengo que marchar ahora que tengo tiempo. Porque después me es imposible. La verdad, me es... Uy, qué chuchas. Ya tengo sueño, weón. Culeado estúpido. Mi anciano. Yo. Que hace poco cumplí un año de vida más. Sí, ahora tengo 22 años. Qué genial, ¿no? Tengo un año más. Me hice pico carreteando, weón. Bueno, hay gente que quería ver un video. Uuuuh. Hay gente que quería ver un video del carrete. No, weón. Mejor no. Por asuntos de seguridad. De los... De los que carretearon conmigo y los que... Y por mí, mejor no. Mejor que se tenga el anonimato. Me gustó esa weón, a ver. Me llama la atención, pero... Sé que todavía lo debe por ahí. Por no me encantado. Qué chido. Ah... Sueño. La puerta. Se me da el guía. Conchirman. Debo subir... y seguir subiendo y seguir subiendo y disparando a la hueá y seguir subiendo ya que lindo no pues allá no es donde yo debo ir debo ir a la no sé pero voy a ir a donde está la lucecita marcada bonita me llama la atención la lucecita bonita ven, ven vamos que va muy lejos la hueá así cada vez bueno si no funciona le pongo pausa y lo vuelve a intentar y hueá no, 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 no abre la boca coche tu madre ok sabía que tenía que abrir la boca pero no sirvió en nada así que pausa PUTA bien creo que acá hay algo por si acaso me volví toda la mierda y ahí estoy por si acaso no voy a decir ah esta es culia y hueá y pichula y pichula ah mira se había olvidado este camino uy puedo saltar con un modo bueno no sabía eso oh conchito uuuh nooo nooo esperen si puedo saltar quiere decir que puedo conseguirlo solo el mismo abre después la cocina uuuh 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 y hay algo extraño pero bueno voy a grabar primero datos almacenados bueno vamos a ver que anda arriba porque me llamó la atención uuuh 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 ahora sí ¿será que es aquí donde voy a ir? Mierda, necesitamos subir misiles por la chucha Mierda, me muero, me muero, me muero A ver, es ahí culiao Salve culiao Misiles Oh, pero que hijo de puta weón Ya, o sea, es obvio donde tengo que ir Así que voy a poner pausa Ok, estoy acá Y si, esos bichitos culiao Me ayuden No, 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 no Bien, aquí obtenemos el traje climático, ahora podemos ir a la parte donde hay más fuego que la chucha, y creo que cambia el color del traje, si hueón, oh hueón la zorra, traje de nuevo en la colcha de tu mario audio audio chula bichum o no resiste el agua resiste el agua Até un saque de... energía No voy a tener miedo al fuego, bueno... Al fuego y al la lava, bien... Ya... Ahora, ya que tengo esa mierda... No quería morir... A la chucha del mundo... Pero antes de ir a la chucha... Si, tenemos que ir a la chucha... Podría poner... Pausa... Es genial... No puedo pasar... Tampoco puedo pasar para el lava... Que chucha... Voy a lograr... Uuuuuh... Esta imposible... La caigua... Uuuuh... A ver... Recemos porque... Bien... Eh... Algo en tuya... Esta agua que se empieza... Oh mierda... Uuuuh... Muy duro... Muy duro... Vamos... Bien... Concha... Tomaré pausa... Ok... Buah... A ver si... Uh... Parece así también... Genial... ¿Sabes que? Le estoy sincero... Yo no tengo idea... De donde chucha estoy yendo... De verdad... Pero soy sincero... No se tengo idea... Pero... Igual la wea... Bacán... No... Ahora dime... ¿Dónde está el camino? Nooo... Que... Hijo de puta... El juego... Que... Hijo de... Que... Yo... Criera... Que... Yo... Que... Que... Van... Paste... Concha... Concha... El... Cancearé... No llega hasta el hatte... Pauso... Cuando llega el ascensor... Porque este camino está... Como enemy... Un p ketkes... Vamos a ver si podemos conseguir... El... Conchidad... Ah... Conch Under... Vamos a ver...